¡Porque arrancamos tu programa favorito! ¡Porque salen noticias y cosas, tranca, tranca, me escribe todo el mundo! ¿Qué te pasó? ¡Vas a morir! Voy a morir, pero espero que no ahora. Por favor, no, me nos hagan realizado ese compañero Inés. Así que nada, gracias por la preocupación. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Hasta acá ha llegado la noticia. Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes. Pero no te preocupes, esto no termina aquí. Mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir. No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! A las calles de la ciudad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.